las especies que podemos encontrar en el mundo marino son increíblemente espectaculares aunque a veces tenemos que tener mucho cuidado con ellas por más hermosas que sean las medusas son animales exclusivamente es marinos pero en esta ocasión hablaremos sobre la medusa más venenosa del mundo quédate a ver un mundo interesante la carabela portuguesa también conocida como fragata portuguesa su nombre se debe a su parecido con la vela de un barco del siglo 18 también se conoce como agua mala botella azul o falsa medusa es una especie de la familia fisalidae se suele encontrar en mal abierto en todas las aguas cálidas del planeta en especial en las regiones tropicales y subtropicales de los océanos pacíficos e índico así como la corriente del golfo atlántica la carabela portuguesa tiene apariencia de medusa pero en realidad es un organismo colonial cuyos individuos se especializan para mantener viva la colonia son un grupo de hidroides que se dividen el trabajo por un lado se encuentran en el neumatófono que es la parte que flota por otro lado los gastros hoy es que se encargan de la digestión de la colonia los dactilos hoy es que se detectan y capturan a las presas y por último los llanos hoy es que se ocupan de la reproducción su vela latinosa de entre 15 y 30 centímetros le permite recorrer los océanos impulsada por los vientos mareas y corrientes marinas mientras que el cuerpo central cuelga un gran número de tentáculos que sirven para atrapar resas y que extendidos pueden llegar a medir hasta 50 metros aunque normalmente tienen una extensión de 10 metros los síntomas de las picaduras en los seres humanos el veneno de la carabela portuguesa tiene consecuencias neurotóxicas citotóxicas y cardiotóxicas produciendo un dolor muy intenso e incluso se han registrado casos de muerte lo más habitual de una picadura leve de esta especie es sentir es cosor y picor en la zona donde haya inoculado el veneno no obstante una picadura fuerte puede ocasionar fuertes dolores vómitos fiebre e incluso la muerte en contadas ocasiones si te pica lo primero que debes hacer es actuar para eliminar el veneno retirando los restos de los tentáculos de la piel a continuación se pueden intentar lavar la zona con alcohol o con agua salada no usar nunca agua dulce porque intensifica los efectos la picadura de una carabela portuguesa puede resultar moltar para un niño y para un adulto con la salud debilitada para una persona de peso y salud normal no debería de resultar dañina en extremo y sus efectos pasarían en unas cuantas horas la pregunta sería has visto alguna vez una carabela o fragata portuguesa si la has visto deja tu experiencia en la caja de comentarios esto es interesante hasta la próxima chicos no